Hola, ¿qué tal gente del Observatorio del Sur? ¿Qué tal mi gente hermosa? ¿Qué creen? Estamos aquí en el kilómetro 5, exactamente... El 24 de agosto de 2019, el periodista David Condés Jaramillo fue asesinado en Tejupilco, al sur del Estado de México. A un año de distancia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha informado sobre avances en la investigación y si mantiene las líneas de investigación sobre el trabajo del periodista. Soy Alejandro Carrillo y a un año del asesinato de David Condés todavía no hay culpables, exigimos que se haga justicia. A un año del asesinato del compañero David en el municipio de Tejupilco, la Fiscalía no ha dado ni un solo resultado. ¿Qué tiempo debemos de esperar? Loaiza de Horizonte Mexiquense, a un año sin respuesta, exijo justicia en el asesinato de David Condés. Justicia, justicia para David, para su familia y para el gremio periodístico. Justicia, no podemos seguir tolerando la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión. Justicia. Soy Josefina Nava de G19.com y a un año del homicidio en contra de David Condés Jaravillo, exijo justicia. Soy Andrés Solís de CNX Noticias, exijo justicia por David Condés. Soy Adriana Tavira del periódico Impulso, exijo justicia para David Condés. A un año de la muerte de David Condés, exijo justicia. Soy Norma Vázquez de Reflexión 24. Soy Manuel Gamboa, de Sonora Noticias, exijo justicia para nuestro compañero David Condés. Exigimos al gobernador Alfredo del Mazo Maza, así mismo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Vincón, que se aclare el crimen de nuestro compañero periodista David Condés Jaravillo, el cual tiene exactamente un año que sucedió en la zona sur del Estado de México. Ricardo Herrera Solís, mejor conocido como Live Minute. Alejandro Jaravillo, de Canal 28, Tejupilco y corresponsal de Apocaliptic. A un año del cobarde asesinato del periodista David Condés Jaravillo, exigimos a las autoridades que se haga justicia y se castigue a los culpables. Soy Juan Carlos Lara, de Apocaliptic.com, portal de noticias, y exijo justicia para David Condés Jaravillo, ni un periodista más asesinado. Soy Martín Posada, de MB Noticias, y exigimos a la Fiscalía justicia para el compañero David Condés Jaravillo. A un año del asesinato de David Condés Jaravillo, periodistas del Estado de México exigimos justicia. Gracias por ver el video.